Hola a todos chicos, en el video de hoy os voy a enseñar las enfermedades de los peces tropicales ya que me lo ha pedido un suscriptor aquí en pantalla estaréis viendo el comentario de ese suscriptor desde aquí le mando un saludo ya que bueno, ahora no me acuerdo el nombre pero bueno, en cuanto aparezca el comentario pues a ese usuario le mando un saludo y gracias por comentar, ya sabéis preguntas que me dejéis, pues las iré respondiendo cuando pueda en los videos ya que la idea de este canal, como ya sabéis, es ayudaros a vosotros y que todo el mundo sepa más así que bueno, os voy a hablar sobre las enfermedades os hablaré sobre los síntomas y luego pasaré a hablaros sobre el tratamiento y también os hablaré un poquito de las causas de cómo ha podido este pez tener esta enfermedad ya os digo, hay un montón de enfermedades así que voy a ir hablando de esas tres cositas las síntomas, causas y tratamientos de cada enfermedad así que venga, vamos a ir empezando la primera enfermedad, mejor dicho, es el punto blanco que es la enfermedad de las más comunes en los acuarios que los síntomas son el cuerpo del pez se cubre de pequeños puntos blancos por eso se llama punto blanco verás que tu pez tiene un montón de puntos blancos por el cuerpo y esos puntos cada vez que explotan, por así decirlo contagian a los demás peces es súper contagiosa esta enfermedad bueno, está por todas sus aletas y en un par de días aumentarán los puntos y se contagiarán otros peces sus branquias no se mueven con naturalidad y eso pues puede causar la muerte las causas para que tu pez tenga esto pues bajo la piel del pez se aloja un parásito denominado bueno, con un nombre súper súper largo pero bueno, que sepáis que es un parásito que lo que hace este parásito, perdón es, se reproduce saliendo del cuerpo entonces, ese parásito está debajo de la piel del pez se reproduce, luego sale y contagia a otros peces ¿cómo podemos tratarlo? en muchísimas tiendas especializadas en peces o en animales en general venen productos químicos para tratarlo en la primera fase ya que si el pez está ya muy avanzado ya es muy... si está muy avanzada la enfermedad es muy difícil ya de curar, ¿vale? si por ejemplo tienes el filtro en el acuario no lo desactives, ¿vale? pero si tienes por ejemplo en tu filtro carbón activado sí que deberías de retirarlo ya que si tienes carbón en tu filtro el medicamento en este caso para el punto blanco no va a hacer nada luego, otra enfermedad parecida al punto blanco también afecta a la piel pero en este caso no son puntos sino que son gusanos y se llama gusano lernaea la verdad que el punto blanco sí que he tenido yo os iré hablando también de enfermedades que hay entre mis peces en este caso el gusano no lo han tenido nunca pero bueno los síntomas observarás que tu pez va de lado a lado frotando su cuerpo contra rocas y plantas notarás inflamación en su piel y que hay algunos hilos que se parecen a gusanos por eso también es la enfermedad del gusano lernaea así que bueno esos organismos surgen hacia arriba y son de color verde claro así que en la mayoría de los peces son fáciles de detectar estos peces de gusanos en esta enfermedad es muy fácil de detectar igual que la del punto blanco y bueno las principales causas son que es un parasito que se llama lernaea por eso viene el nombre de gusano lernaea y bueno lo que hace es meterse en el cuerpo del pez con la cabeza y deja el cuerpo fuera así que por eso vemos lo que vemos flotando por así decir sería el cuerpo de ese parasito el tratamiento pues en este caso los peces que estuviesen infectados los pasaríamos a un acuario de cuarentena que para aquellos que no lo sepáis al final del vídeo lo mencionaré y bueno utilizaremos una pequeña pinza para quitar los gusanos uno a uno la verdad que es muy tedioso este trabajo y tienes que tener cuidado ya que si con la pinza cortas el gusano no vas a solucionar nada ya que si la cabeza se queda adentro seguirá igual de enfermo el pez vale si el pez ves que está muy herido le puedes poner antisépticos adecuados vale eso ya en tiendas especializadas como el metriponate vale que bueno que tienes que poner 1,5 miligramos por cada 4 litros y medio de agua ahí con el dato curioso luego esta enfermedad baba en la piel esta si que la he tenido yo bueno ya veréis como es notarás que el pez bueno estos son los síntomas vale notarás que el pez que padezca esta enfermedad lucirá opaco su cuerpo se va cubriendo de una especie de capa de mucosa grisácea vale y blancuzca a mi en este caso me salió más blancuzca que grisácea en este caso luego también veis que en las branquias también le va a afectar bastante el pez se va a frotar su cuerpo contra rocas y plantas si veis que vuestros peces se frotan pues pueden ser varias enfermedades no tiene por qué ser una luego las principales causas para esta enfermedad es un descuido que tengas en las condiciones del agua yo en mi caso me paso al inicio con los acuarios que es me descuide el agua del acuario ya que no tenía el filtro aún ni nada ni sabía cómo iba así que me paso eso con los peces que al tener el agua en mal estado acabaron infectados así que es como así es como se puede contagiar un pez vale tratamiento es realmente difícil tratar esta enfermedad yo en mi caso no la he podido curar nunca pero si la enfermedad está poco avanzada vale si en este caso las branquias del pez no han sido afectadas tienes que ir a una tienda en este caso es policializada en peces o de animales y les preguntas por un producto específico para esto si las branquias en este caso ya están dañadas ya es casi imposible curarlo vale porque bueno es prácticamente imposible como os comento la siguiente enfermedad hidropesia esta también la han tenido mis betas en este caso y si que he podido salvar algunos de ellos otros no pero bueno ahora veréis un poco como es esta enfermedad los síntomas el abdomen se hincha tanto que las escamas sobresalen del cuerpo en punta eso lo vais a observar muy fácil ya veréis si algún día os pasa la hidropesia es una enfermedad crónica vale aparta no se ve vale porque bueno a ver sabéis a lo que me refiero que lo vais a notar enseguida no es que no se vea sino que lo vais a ver enseguida vale ahí me he liado un poquito vale y se larga y no es una enfermedad que dure dos días sino que es una enfermedad que se va agravando y dura muchísimo tiempo las causas pueden deberse a una dieta totalmente inadecuada la principal causa es un descuido severo de las condiciones del agua pero en mi caso fue por la dieta que les daba a los peces ya que el agua estaba en perfectas condiciones luego el tratamiento no tiene cura ahí tienes que mirar la alimentación que debería de tomar tu pez y hacer cambios de agua por si vale porque dependiendo si tu pez está enfermo de hidropecia por el agua tienes que tenerlo en un agua limpia y ideal para ese pez si el problema es de la alimentación cambiarle la alimentación aún así ya os digo que esta enfermedad es la verdad que es muy muy mala la siguiente enfermedad yo sí que creo que no la he tenido nunca pero bueno se llama terciopelo los síntomas son que el cuerpo del pez parece estar recubierto de una película aterciopelada por eso es terciopelo y el salgo amarillento de ahí viene la diferencia de la otra enfermedad que hemos leído un poquito más arriba que es la baba en la piel también cubre las aletas y el pez entero veréis que el pez se va a estar agitando todo el rato porque tiene dificultades respiratorias porque su cuerpo va a estar rodeado de eso y también se va a estar flotando contra objetos del acuario las principales causas son que aparecen parásitos llamados piscinodinium un poco raro el nombre pero bueno eso la verdad que no nos va a importar hacen raíces en la piel de los peces para alimentarse de ellos y poco a poco se los van comiendo el tratamiento en este caso el primer paso debería de ser tapar el acuario para dejarlo sin luz ya que si estos parásitos están sin luz van a morir en principio y si no mueren los van a dejar muy muy débiles así que si luego compráis el medicamento para tratarlo lo único que tendréis que hacer es echar el medicamento y dejar el acuario sin luz ¿vale? vale siguiente enfermedad la verdad que esta del terciopelo ha sido un poquito corta ya que tampoco es muy común en acuarios la siguiente que son los hongos si que es común sobre todo en peces de agua fría ya que esta enfermedad de los hongos no aguanta temperaturas de más de 27 grados así que ya sabéis lo mismo que el punto blanco la mayoría de estas enfermedades no aguantan más de 27 grados porque esos parásitos mueren así que si podéis subir vuestra temperatura del acuario a 27 grados la verdad que os ayudará muchísimo a prevenir enfermedades y a y a curar enfermedades que ya tengáis los síntomas de los hongos pueden ser que bueno para que sepáis ¿vale? sectores del cuerpo del pez se van a cubrir de vellosidades que parecen copos de algodón van a ser hongos ¿vale? pero en este caso se puede parecer al algodón para aquellos que podáis decir oye yo creo que mi pez tiene hongos y no sé cómo puedo saberlo pues así ya sabes un poco cómo serían los hongos los sectores afectados deben esto al daño de la mucosa protectora natural del pez ¿vale? o sea el pez se intenta defender y como no puede pues hace esas especies de copos de algodón las causas pueden aparecer posteriormente la enfermedad del punto blanco es muy común en ocasiones es consecuencia de un descuido severo de las condiciones del agua así que ya sabéis si no tenéis una agua sana lo más probable es que los peces mueran no por el agua sino por las enfermedades que trae ese agua el tratamiento para los hongos sería con un medicamento que venden que son bueno cualquier fungicida para peces que lo apliquéis en el acuario ¿vale? pues eso ya estaría ya estaría todo ¿vale? así que bueno la próxima enfermedad ya creo que va a ser la última bueno es la penúltima esta ¿vale? que lo he estado ahora aquí mirando así que va a ser la penúltima es la constipación que vendría siendo como una gripe en los humanos más o menos para poder intentar compararlo pero bueno la constipación los síntomas son que el vientre se abulta notablemente por estar constipado no alimenta ni no se va a alimentar ni va a defecar en este caso el pez afectado descansará sobre el sustrato muchas horas ya que estará muy debilitado ya que si no come ni defeca su cuerpo no va a estar produciendo energía y la poca energía que tenga se va a ir gastando cada vez más puede resultar difícil distinguir esta enfermedad esta enfermedad de la hidropesia pero sobre todo en la hidropesia el pez sí que se va a estar moviendo no tanto como en lo normal pero sí que se va a mover y en este caso si tiene un constipado no se va a mover prácticamente las causas en la mayoría de los casos se ve a la sobrealimentación si hay muchísima comida a los peces luego se quedan con una constipación y ya es difícil de curar también puede tratarse de una dieta incompleta o inadecuada para sus peces ya sabéis esta enfermedad está causada por una mala dieta en tratamiento pues tienes que agregar a media cucharita de té de sulfato de magnesio cada 5 litros de agua media cuchara lo vuelvo a repetir para aquellos que no os habéis enterado al agua del acuario le añadimos media cuchara de té de sulfato de magnesio cada 5 litros de agua si tenéis 50 litros pues calculáis las cucharas si los peces se recuperan asesórese sobre los hábitos alimenticios de sus peces para en este caso cambiarlos y que no vuelvan a tener en este caso la constipación y ya por último la enfermedad más común y que seguro que todos habéis tenido es la enfermedad de la vejiga natatoria esta yo no he podido tratarla nunca y no sé vosotros ya me iréis aquí en comentarios si habéis tenido estas enfermedades cuáles sí cuáles no y cómo habéis hecho para curarlas o si no las habéis podido curar vale en este caso los síntomas de la vejiga natatoria son muy fáciles de identificar el pez afectado nadará de panza arriba al revés invertido y no se mueve con naturalidad parece un pez muy torpe se golpea con todos los objetos que lo rodean y no va a poder nadar bien las causas de esta enfermedad se deben a infecciones bacterianas por descuido severo de las condiciones del agua o también puede ser por un problema congénito el tratamiento en este caso es casi imposible como os digo pero bueno siempre podéis intentar curarlo así que os voy a dar algunos tips para curar la enfermedad de la vejiga natatoria tienes que trasladar tu pez a un acuario de cuarentena que ahora a continuación explicaré qué es un acuario de cuarentena solicitas el químico adecuado en cualquier tienda de animales y luego lo tienes que aplicar tanto en tu acuario principal que es el de cuarentena y en el acuario principal vale en los dos en el de cuarentena y en el principal y bueno ya es cuestión de esperar una semana y si sobrevive habrá sobrevivido y bueno y si no ha conseguido sobrevivir en una semana no tendremos otro remedio que sacrificarlo ya que el animal estará sufriendo muchísimo y no merece la pena así que ahora os hablaré del acuario de cuarentena para aquellos que no sepáis qué es como he mencionado al inicio del vídeo así que bueno el acuario de cuarentena es una pecera de unos 12 litros que será más o menos con estas medidas vale 30 centímetros 20 centímetros y 20 centímetros no debemos de utilizar ningún fondo vale bastará con una fina capa de grava pero muy fina y de color rojo para así poder ver las heces de los peces en algunas enfermedades y bueno le pondremos alguna planta artificial y alguna roca para que se refugien los peces ya que estarán un poco estresados por el cambio de acuario no debemos de decorar ese acuario por obvias cuestiones de higiene ya que cuanto más objetos pues hay que limpiar más y si únicamente es un acuario de cuarentena no hace falta decorarlo ya que bueno es únicamente para cuarentena y también para curar a los peces enfermos coloque un pequeño filtro de esponja y un calefactor siempre que se traten de peces tropicales si son por ejemplo golfis no hace falta el calefactor y bueno el agua a utilizar debe ser la misma del acuario principal porque si no el pez va a notar mucha diferencia así que bueno cuanto más oscuro podéis dejar el acuario mejor ya que así las bacterias tendrán menos energía y bueno esto ha venido todo el video espero que os haya gustado no habéis dejado un like suscribiros al canal ya veis que el video se ha alargado bastante 14 minutos de video la verdad que son bastante espero vuestro apoyo en este video chicos porque me ha costado la verdad que bastante hacer este video y encontrar toda la información y juntarla y pues tener que estar buscando los síntomas de los hongos síntomas causas de los hongos tratamiento de los hongos y eso con cada enfermedad así que espero vuestro apoyo así que bueno no os dejad un like suscribiros al canal y pasaros por los canales que vais a tener a continuación en mi outro y que los tenéis también aquí en la descripción así que bueno nos vemos en el próximo video chicos